¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Wrestling Picante, el noticiero purtamer del canal. Y comenzamos con una noticia de esas que no nos gusta comentarlas, esa noticia que no las queremos dar. Sobre todo cuando se trata de alguien tan querido como Carlos Cabrera, fue despedido por parte de WWE después de trabajar 29 años para la compañía. Es de los empleados más veteranos, por lo menos, que yo reconozco en la compañía. Debe haber contado con los dedos en las manos los empleados que sean veteranos que están hace mucho tiempo en la compañía y nunca fueron despedidos. Mirá que fueron y volvieron luchadores y se volvieron a ir y Carlos Cabrera seguía, alguien que vio pasar prácticamente todas las eras. Y sin dudas los shows semanales en español van a ser completamente diferentes de la mano ahora de Marcelo Rodríguez y Jerry Soto. Hay diferentes tipos de opiniones con respecto a esto. Por un lado, a la comunidad en español le pega más porque es alguien que siempre lo escuchamos, ¿no? Y es como que nos quitan a alguien familiar y a alguien querido y ya no lo vamos a ver en nuestro show que siempre vemos, ¿no? Por otro lado, también es un gran logro que se haya escapado de tantas olas de despido en donde echaban a quien sea. Sin importar nombre, sin importar años de antigüedad, mirá que se fue Mike Yoda, se fue Jim Johnson, nadie estaba a salvo ni está a salvo en WWE actualmente. Nadie tiene el puesto asegurado. El único que tiene el puesto asegurado es Kevin Dunn porque ese sí no lo mueven ni con nada. Va a llegar el fin del mundo y Kevin Dunn va a seguir en la compañía. Lo único que tengo para decir es mis mejores deseos a Carlos Cabrera, principalmente que se le abran todas las puertas posibles de trabajo. Yo confío en que así va a ser. Toda empresa de wrestling que quiera comentarios en español debe ahora mismo dejar su llamada a Carlos Cabrera porque será un gran fichaje. Sobre todo AEW, que tiene la peor narración en español de todas. Si agregan a Carlos va a ser un golazo. Por otro lado, no sé si tenga que ver o venga el caso, pero Ric Flair dijo que WWE es la empresa más insensible del mundo. Igual no lo dijo por los despidos ni nada al respecto, sino que lo dijo porque recientemente Ric Flair se acaba de divorciar. Y todos sus amigos, o por lo menos no todos, sino gente cercana a él, alguna, incluso artistas de la música, lo llamaron para preguntarle si estaba bien. Y Ric Flair dijo que sí, que con su ex esposa actualmente está todo bien. Incluso su ex esposa Wendy le sigue manejando la carrera a Ric Flair. O sea, llegaron a buenos términos. Pasa que ya no soportaban la convivencia. Y aparte que Ric Flair viaja mucho acá para allá y siempre tiene que acompañar a la esposa. Y parece que nueve años estuvo así. Se cansó la tipa y dijo, ya no quiero vivir este estilo de vida, de estar de un lado para el otro. Pero terminaron en buenos términos. Lo que no le gustó a Ric Flair es esa gente que trabaja en WWE que ni siquiera llamó para preguntarle cómo estaba. Entonces dijo que WWE es la empresa más insensible del mundo. Supongo que se refiere al personal dentro de la empresa porque la compañía en sí como que no tiene la obligación de llamarte ni nada. Aparte, hoy en día Ric Flair es como un hierro caliente que nadie quiere agarrar desde que salió el documental del Vuelo del Infierno hecho por Dark Side of the Ring. Entonces cuando te salen ese tipo de polémicas, yo creo que no solo WWE sino todas las compañías no quieren tener nada que ver con tu nombre. Porque obviamente una empresa no tiene sentimientos sino que cuida sus intereses y nada más. Se viene un nuevo show para WWE, se llama NXT Level Up. Va a ser el reemplazo de Two of Highlight. Porque Two of Highlight básicamente dejó de ser Two of Highlight hace tiempo. Con el hecho de que despidieron a prácticamente todos los cruceros, Two of Highlight se empobreció y ya ponía luchas femeninas que tampoco tenía que ver mucho con los pesos cruceros, ¿no? Ya no sabían qué poner en Two of Highlight. Entonces ahora lo cambian a otro nombre, NXT Level Up, con otro loguito colorido de mierda. Es otro show más que no se me antoja ver para nada. Pero bueno, ahí está. Nuevo show para WWE, Two of Highlight. Ahora será NXT Level Up. La llegada de Cody Rose a WWE está más que avanzada. Incluso se dice que podría estar en WrestleMania 38. Vamos a ver en qué rivalidad lo pueden poner. Imaginen que sea el que le quite el título al jefe tribal. O sea, que lo perjudique en su lucha y después compita contra el jefe tribal en WrestleMania Backlash. Y sea Cody que termine el reinado de Roman Reigns. Yo me la juego con eso, bro. Yo me la juego de lleno con eso. O sea, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero si yo estuviera al poder me la jugaría con eso. Sería bien impactante. Igual no va a pasar. Sobre la salida de Cody de AEW. No se dice que había mala relación en backstage. Sino que la relación era nula. Ya había un silencio. Cody no se acercaba ya tanto al talento. Y era justamente lo que les dije. Ya Cody no sentía que ese fuera a su lugar. Porque el tipo se sacrificaba por la compañía. Ya la gente no lo quería tanto. Ya la gente decía que era una pala. Y obviamente cuando sos vicepresidente. Por más que Cody ya no tenía la capacidad creativa de buquear nada. O sea, porque Tony Khan se la quitó. Pero seguía siendo vicepresidente. Entonces siempre iban a decir que es autopush. Cualquier cosa que haga Cody es autopush. Podría haber sido un gran heel ya que se estaba ganando el odio de la gente. Pero Cody dijo, ya para qué. O sea, mejor hago esta movida de irme a WL. Y gran movida que hizo porque todo el mundo está hablando de esto. O sea, creo que si se volvía heel o hacía, no sé. Mirá, si Cody ganaba el campeonato mundial de AEW. No iban a hablar tanto. Y le iban a importar a menos gente. Que con esta movida que hizo de irse a WL. Que ahora todo el mundo del wrestling está hablando de eso. O sea, es una gran movida. Pero igual mucha gente habló bien de Cody. Y de Brandi. Porque también se criticaba de que Brandi era no sé qué. En backstage esto y aquello. Pero muchas luchadoras femeninas salieron a hablar bien de Brandi. Que siempre fue amable. Igual que Cody. O sea, siempre fueron buena gente. Ningún problema. El putito de Sammy Guevara también saludó a Cody. Con esta imagen. Le estaba pasando la mano. En señal de respeto. Que algunos me dicen, ya no le diga a putito Sammy Guevara. Porque se come el ojete enorme de Ty Conti. Mirá, el decirle putito a alguien. Cuando yo digo puto, putito, lo que sea. No tiene nada que ver con ser homosexual ni nada. O sea, yo lo digo por la actitud. Por los gestos de putito. O sea, nada tiene que ver con tu preferencia sexual. No va por ese lado. Por lo menos en mi caso. No lo digo en ese sentido. Más señales de respeto en Twitter por parte del talento de AEW. Que tiene cosas buenas que decir tanto de Cody como de Brandi. Muy queridos en la compañía. Excepto los cabareteros, camarilleros y culos rotos de los John Bucks. Que no se animaron a tuitear nada. Pusieron en su descripción. Gracias a Dios por nosotros. O sea, como que... Qué alivio que se fue. Bueno, qué alivio básicamente. Pero entendemos que se fue Cody. Bueno, qué alivio. Ahora vamos a estar mejor. Sin el pelotudo ese, ¿no? Estos John Bucks camarilleros de mierda. Seguramente se sintieron traicionados por Cody por lo que hizo. Pero así son estos cabareteros, camarilleros. Igual que el forro de Kenny Omega. Que siempre tiene cosas malas que decir de New Japan. Después de que le dio todo. Y le está ahí rompiendo las pelotas a Will Osprey. Cuando el tipo ni siquiera le dice nada. Y después cuando le contestan sale con cosas más fuertes. O sea, con ventillero, camarillero, cabaretero. Son una basura. Los grandes luchadores que son The Elite. Los John Bucks y Kenny Omega. Pero son una cagada. Y esas típicas serpientes venenosas que van por la espalda y no van de frente. Por último tenemos que hablar de Rijo. Otra vez pido llamado a la solidaridad. De que se suscriban a las páginas de Small Monster de Rijo. Y me pasen las noticias. Lo único que alcancé a leer. Es que parece que ya está más recuperada. Sigue en Japón. Sigue haciendo frío también en Japón. Y que parece que derramó un líquido de limpieza de baño. Derramó sobre su alfombra. Así que F por la alfombra de Rijo. Llamado a la solidaridad de que vayan a ayudarle a limpiar su casa Rijo. A ver quién se anota. Y bien amigos, hasta acá lo es El Micante. Ya sabes que si te gustó dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí es porque sos un warjadicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no lo intentes en casa.